Bueno, entonces, para entrar en la etiología, en hablar de las causas más frecuentes, entonces ustedes ven una gran cantidad de causas que pueden producir sangrados por la nariz. Entonces, los que están en rojo son los más frecuentes y son de los que más vamos a hablar durante esta presentación. Entonces tenemos, por ejemplo, las que son espontáneas y idiopáticas. Claro que eso se ha visto. ¿Por qué sangra algo? Porque hay un vaso que está seguramente protruido y que se reventó. Y eso tiene que tener una causa muy específica en por qué está sangrando ese vaso. Entonces, tenemos las traumáticas, las más frecuentes, la manipulación con el dedo que hacen los niños. Por ejemplo, cuando tienen una alergia nasal que les rasca la nariz, ellos tienden a meterse los dedos o a molestarse, a rascarse la nariz. O cuando tienen, por ejemplo, una infección de respiratoria alta, ya sea viral, que es lo más frecuente, entonces se inflaman los vasos de la nariz y hay mucha congestión de sangre en esas mucosas y con cualquier estornudo, manipulándose la nariz, orándose muy fuerte. Y sobre todo en las noches, los niños tienden a meterse los dedos en la nariz y amanecen con la almohada manchada de sangre. Esa es una de las cosas que más refieren las mamás. Los cuerpos extraños es otra causa muy frecuente en niños. Las cánulas nasales, cuando ustedes ven que les están poniendo oxígeno a los pacientes por cánula nasal, esa cánula puede irritar la parte anterior del septum y, como ustedes van a ver más adelante, es un sitio muy frecuente desangrado. Obviamente, las fracturas nasales, cuando hay no solo fractura del hueso, pero además se desgarra la mucosa de la nariz. La parte de arriba, donde está la pirámide ósea, puede haber heplistaxis. Las enfermedades inflamatorias o infecciosas, como ya mencionamos, es raro de pronto una sinusitis viral bacteriana que tengan sangrado, pero sí puede haber inflamación de las mucosas y conllevar a que haya sangrados. Pero lo más frecuente es, por ejemplo, las alérgicas. Las personas que tienen rinitis alérgica crónica pueden tener sangrados en la nariz porque los vasos sanguíneos están llevando mucha sangre a las mucosas de la nariz, sobre todo en los cornetes. Los cornetes se dilatan, se inflaman, se hipertrofian cuando una persona tiene alergia. Y eso es muy común que suceda, que por ejemplo, los cornetes que son, parece que es una mucosa que rodea a un hueso, está hipertrofiada. Los pacientes los pueden operar, reducir el tamaño de los cornetes, pero si el paciente tiene evasión de rinitis alérgica, muy probablemente van a volver a crecer. Y van a producir congestión y dilatación de los vasos sanguíneos, y se producen estos sangrados en estos pacientes. Enfermedades granulomatosas como el Wegener, la sarcoidosis, la tuberculosis, pues estas enfermedades, muchas de estas lo que van a producir son unas lesiones en las mucosas que pueden llevar inclusive a perforaciones del septum nasal y producir este tipo de sangrados. En las, por ejemplo, las hiatrogénicas, en las cirugías de nariz, cirugías de tabique, cirugía de cornetes, es relativamente común que los pacientes manifiesten sangrados en el posoperatorio. Entonces hay que estar muy pendientes de eso en el posoperatorio, y eso se le debe recomendar a los pacientes que en caso de sangrado fresco, deben consultar después de un posoperatorio. Neoplasias primarias, la más frecuente, los nasongiofibromas juveniles que se dan en pacientes de sexo, por lo general de género masculino, en su adolescencia, que tienen un cuadro clínico de una obstrucción nasal, por lo general unilateral, con sangrados frecuentes por esa fosa nasal, y eso en ese tipo de pacientes, adolescentes, varones, con ese tipo de cuadros hay que pensar en un nasongiofibroma juvenil, y pues se deben pedir los exámenes para poderlo diagnosticar. Pero como ustedes van a ver, vamos a ver otro tipo de lesiones que puedan producir sangrados en fosas nasales. Los espolores septales, ya los vamos a ver en fotos, las perforaciones septales que ya les hablaba, que tienen múltiples causas, como los traumas, como la inhalación de cocaína crónica, como las cirugías de tabique, puede haber perforaciones septales. Medicamentos como por ejemplo los esteroides nasales en spray, que es algo muy común para el manejo de las rinitis alérgicas. Ese tipo de medicamentos es simplemente por cómo sale el spray, que puede irritar la mucosa del séptum nasal. Entonces esos pacientes pueden llegar a desarrollar sangrados y ellos descontinúan el tratamiento médico cuando ellos ven que están sangrando mucho por la nariz después de que comienzan. Entonces, pues cuando roten por otorrino, les podemos mostrar cómo se debe aplicar un spray nasal. Lo ideal es que la persona tenga su spray nasal, por ejemplo, en la mano derecha y ese dispositivo de spray nasal, teniéndolo en la mano derecha, debe introducirse a la fosa contralateral para que una vez adentro, la punta del spray vaya dirigida hacia el lateral, como hacia la órbita. Porque si está dirigida hacia el tabique, hacia el séptum, a la parte central de la fosa, como sale a presión el líquido, puede empezar a irritar la mucosa de la nariz y eso producir un sangrado que lleva a que los pacientes pues no tengan adherencia al tratamiento médico. Como les mencioné, la cocaína puede producir perforaciones septales y causas sistémicas como la hipertensión arterial, que eso lo vamos a ver más adelante, como una causa muy frecuente de epistaxis posterior y coagulopatías que nosotros vemos mucho en pacientes en nuestra práctica diaria, pacientes también con leucemia o enfermedades que cursen con tromocitopenia y eso. Es muy frecuente verlos, por ejemplo, en nuestro hospital, pacientes que tienen algunas patologías malignas en sangre que llevan, por ejemplo, a plaquetopenia y eso puede producir sangrados. Entonces, una de las causas más frecuentes, como les comenté, son las varices septales. Ahí estamos viendo una foto de la parte anterior del tabique nasal, de la fosa nasal derecha, la parte anterior, la que llamamos la zona 2, ahorita vamos a ver más adelante qué es la zona 2. Y si ustedes ven, pues ahí ven una gran varice septal, un gran vaso que está salido, que está protruido. Obviamente, esos vasos, pues si ustedes ven, pues claramente están muy dilatados, con muchas ramificaciones, en una zona de la nariz que es muy vulnerable a que, por ejemplo, la persona con estornudos, con una sonada muy fuerte o con solo meter el dedo, pues se le venga la sangre muy frecuentemente. Un vasito de estos, pues claramente con alguna irritación, por ejemplo, una cánula nasal o un spray nasal que empiece a irritar la mucosa por encima de ese vaso sanguíneo, pues va a terminar lacerando la pared del vaso y va a producir sangrados que pueden ser muy profusos, pero que afortunadamente por la zona en donde se está tratando, donde se desarrolla, pues son muy fáciles de controlar. Estos son los típicos espolones septales. Son unas desviaciones del tabique. Ustedes ven ahí unas desviaciones señaladas por las flechas en la parte anterior del tabique nasal. O sea, apenas uno hace una rinoscopia anterior, ustedes al abrir el rinoscopio vamos a encontrar lo que es la zona 1 y la zona 2 y en esa zona 2 vamos a ver estos espolones que por lo general son desviaciones del tabique en su parte cartilaginosa. Ahí, más abajo, vamos a ver, también puede haber desviaciones de una parte ósea, pero la mayoría de estas desviaciones son de la parte cartilaginosa. Y en algunos casos, como el del lado de la foto de la izquierda, donde dice fosa nasal izquierda, izquierda mía, ahí van a ver un espolón que está contactante, que se llama así, que se contacta con el septum, perdón, con el cornete inferior y eso puede llevar pues a irritaciones. Ustedes van a ver ahí cómo en esa foto ven una gran cantidad de vasos en esa mucosa. Acuérdense que cuando el aire entra a la fosa nasal, entra con un flujo laminar y parte de la función de los cornetes es, también se les llama turbinas. Entonces, cuando el aire que entra en flujo laminar entra en contacto con los cornetes, entonces se produce un flujo turbulento que lo que hace es que todo el aire que entre se entre en contacto con la mucosa de la nariz. ¿Para qué? Para calentar el aire, para humidificarlo y para limpiar. Esas son tres funciones vitales de la nariz. Entonces, cuando el aire entra a laminar acá, el flujo laminar aquí a la nariz, lo que va a encontrar de frente no es un septum central que sería lo ideal, recto, sino va a encontrar esas desviaciones y pues obviamente va a irritar esa mucosa y como ustedes ven ahí hay una gran cantidad de vasos sanguíneos y muchas veces los espolones y tales son causa frecuente de esos sangrados. Entonces, cuando uno ve esto y el sangrado es repetitivo, probablemente no mejore simplemente con una cauterización de esos vasos, sino que el paciente requiera además de una cirugía de tabique nasal. Aquí estamos viendo una foto por la fosa nasal derecha y ustedes van a poder ver la fosa nasal izquierda por ese hueco. Eso no es normal. Ese hueco es una perforación del tabique nasal en la parte anterior, es una perforación grande, pero ustedes ven ahí que los bordes de esa perforación septal están limpios, no tiene costras, mucoides, no tiene costras hemorrágicas, no se ve una enfermedad inflamatoria que esté activa, por ejemplo, una sarcoidosis, una granulomatosis de Wegener, algo así, ¿no? Pero, por ejemplo, si el paciente no tiene antecedentes de una cirugía en tabique, si no es un paciente que inhale, por ejemplo, cocaína, si es un paciente que tuvo un trauma nasal o una intubación por la nariz, porque a veces los anestesiólogos intuban por la nariz, si no hay ningún antecedente y uno ve una perforación septal, es importante tomarle una biopsia a ese reborde para ver qué es, ¿sí? Para ver la causa, para ver si uno encuentra de pronto una causa sistémica que requiera manejo. Como vemos ahí, pues, se ve muy sano en los bordes, pero hay que sospecharlo si está muy inflamado, si tiene mucha costra de sangre, costra en pacientes que no tienen antecedentes, como les mencioné, porque pueden tener una enfermedad sistémica que tiene muchas manifestaciones a nivel de nariz. Entonces, como les mencioné, el flujo entra en la minar, una vez entra la fosa nasal, empieza turbulento y ese flujo turbulento, como no encuentra una pared en el septum, entonces puede producir irritación de la mucosa de esa perforación y empezar a lacerarla, empezar a molestarla y eso puede producir sangrados. Bueno, los tumores benignos epiteliales. ¿Qué tipo de epitelio hay en la nariz? En la parte anterior en el vestíbulo nasal, donde están los pelitos de la nariz y las vibrisas, vamos a tener epitelio escamoso. Y más adelante, más atrás, perdón, vamos a tener epitelio respiratorio. Pero si ustedes ven, las patologías que estamos viendo ahí son las típicas lesiones papilomatosas que están un poquito más atrás del epitelio escamoso del vestíbulo. Están más o menos en la zona 2 o frente a la zona 2 del tabique. No es común encontrar este tipo de lesiones ahí, pero cuando se encuentran, entonces el origen es muy epitelial, hay que tomarles una biopsia porque a partir del epitelio escamoso, una lesión como estas puede originarse en un virus del papilomo humano y esos virus del papilomo humano, ustedes saben que hay algunas cepas que pueden producir cáncer. Entonces, si estas lesiones ustedes las ven por primera vez, así el paciente no esté sangrando, es mejor tomarles una biopsia para caracterizarlos, a ver si tiene algunos cambios citopáticos que puedan indicar infección por virus del papilomo humano, si tienen la posibilidad de tipificar la cepa del virus y como ustedes ven, ahí son lesiones múltiples que forman una tumoración en los pacientes. Yo he tenido 15 años de experiencia profesional, he visto tres casos de estos en fosas nasales y a los tres he tenido que resecarlos por sangrado o por obstrucción de la fosa de la sangre. Aquí ya estamos viendo otro tipo de patología muy distinta que es una neoplasia maligna, un estesio neuroblastoma, esta foto nos la prestó el doctor Alfredo Herrera, una masa tumoral que tocó pasar la cirugía para tomarle una biopsia, pero como sabíamos que era una masa muy grande y que probablemente iba a sangrar, esta biopsia no se puede tomar en el consultorio, se tiene que llevar a salas de cirugía, el paciente tiene que estar anestesiado completamente e intubado para proteger vía aérea y se toma una muestra significativa de la patología que sea representativa para que el patólogo pueda hacer un diagnóstico, pero durante esa biopsia pues la gente va a sangrar mucho y tenemos que estar preparados para controlar el sangrado, estos sangrados son tan abundantes que es mejor que sea bajo anestesia general para que el paciente no le moleste la cauterización al control de ese sangrado que va a tener el paciente. Los pólipos nasales, los pólipos nasales son unas tumoraciones más frecuentes que vamos a encontrar, tumoraciones benignas, lesiones benignas más frecuentes que vamos a encontrar en los pacientes que tienen, por ejemplo, rinitis alérgica, pacientes que tienen asma, pacientes que tienen alergia a la aspirina, los antiinflamatorios no esteroideos y vamos a encontrar muy frecuentemente estos asociados a rinitis alérgica y a rinocinusitis crónica. Estas lesiones van a producir una obstrucción, una congestión nasal que puede ser único o bilateral. por lo general son bilaterales. Si ustedes encuentran estas masas bilaterales son pólipos nasales, son benignos, requieren manejo médico, algunos requieren manejo quirúrgico, pero como ustedes ven son lesiones que producen obstrucción del complejo osteomedatal donde drena los senos paranasales sobre todo en el medato medio por debajo del corneto medio y va a producir rinocinusitis crónica. Estos pacientes van a requerir un tratamiento médico con esteroide de spray nasal inclusive esteroide sistémico para reducir el tamaño de las lesiones y si con eso no mejoran el paciente va a requerir ser llevado a cirugía para resecar estas lesiones y después de la cirugía van a requerir tratamiento médico con esteroide para que se amplíe el tiempo entre que vuelvan a aparecer y que el paciente debe ser llevado a otra cirugía eso es lo ideal es que no le vuelvan a aparecer pero si le aparecen pues tratar de que no tengo que llevar la cirugía tan pronto y se pueda hacer manejo médico pero como ustedes ven esas lesiones son bastante vascularizadas inclusive en cirugía una vez se está haciendo la resección de los mismos si el sangrado es abundante y no nos deja ver las relaciones anatómicas de la órbita del techo de la fosa nasal pues no podemos tenemos que parar la cirugía para evitar complicaciones entrando a la órbita o entrando a la fosa craneal anterior bueno hasta aquí todo bien alguna pregunta alguna duda ok si ustedes tienen alguna pregunta pueden escribir doctor ¿tienes una pregunta? ¿sí? usted dijo que en las perforaciones de septum si si los bordes de la perforación están limpios se deben biopsiar si tienen y si llegan a tener como pues no sé costras o no sé como no están limpios hay que también se biopsia o hacerse algo distinto pues mira si digamos si las si hay un antecedente muy claro de de por qué tiene la perforación el paciente llega tú le ves la perforación el paciente está asintomático el paciente tú simplemente el paciente llegó por un problema de oído tú haces una rinoscopia y encuentras una perforación septal como allá es muy incidental el paciente no tiene ningún síntoma no refiere ningún síntoma por la nariz y tú ves una perforación obviamente haces tus le pregunta al paciente los antecedentes y si el paciente te dice yo tuve una cirugía de nariz o tuve un golpe muy fuerte hace muchos años ¿sí? y de pronto el paciente no sabía que tenía una perforación porque cuando son así de grandes y no producen costra no producen sangrado ni nada de eso pues entonces el paciente muy probablemente no tiene ni idea que tiene una perforación pero si el paciente no tiene un antecedente claro de 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 la causa de la de una perforación que tú encuentres ¿sí? pues es mejor hacerle una una biopsia así esté limpia así tú la veas sana ¿sí? es mejor hacerlo ¿sí? porque no sabemos qué está pasando ahí claro si hay una enfermedad activa granulomatosa que tú veas que están inflamados los bordes que estén que estén irregulares que tenga costras ya sea de sangre de moco o entonces también haces lo mismo haces una biopsia limpias muy bien los bordes y tomas una biopsia porque en ese caso sí puede haber una enfermedad activa acuérdense que hay unas enfermedades granulomatosas de estas que tienen unas fases en las cuales están activas y unas fases unas etapas en las cuales se enfría el proceso y uno no ve manifestaciones en las mucosas de la enfermedad por más de que uno tome biopsias las biopsias no son conclusivas de que hay una enfermedad inflamatoria ahí ¿sí? uno no ve de pronto esas retracciones cicatriciales o esos granulomas caseificantes en algunas y entonces el patólogo no puede hacer un diagnóstico te dice de pronto que tiene una inflamación crónica una inflamación aguda pero no te dice mayor cosa entonces a veces uno tiene que pensando en sarcoidosis o algunas enfermedades de pronto tomar estudios adicionales por ejemplo radiografías de toras pruebas de función renal otro tipo de 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 exámenes sistémicos que nos lleven a el diagnóstico de una enfermedad de estas entonces no sé si quedó claro pero si hay mocos si hay costras y tú eres muy inflamado y no hay un antecedente claro o por el contrario si ves que todo está sano y no hay un antecedente claro es mejor tomar una biopsia obviamente la posibilidad de que en el diagnóstico salga algo en la patología es cuando está inflamado ahora si el lo que les comentaba al principio si el paciente tiene un antecedente claro de una cirugía un trauma inhalación de cocaína lo que sea pues no va a ser necesario hacer una biopsia es eso gracias doctor con gusto bueno entonces seguimos trauma nasal esto es muy frecuente en la consulta también de urgencias la consulta de trauma maxilofacial pacientes que tienen politraumatismos con ese que pues la nariz la tenemos ahí expuesta y obviamente para un golpe es muy fácil que le produzcan un trauma contundente ya sea en accidente de tránsito por un puño en una pelea y nos llegan este tipo de pacientes donde vemos una gran deformidad de la nariz una desviación de la pirámide ósea de la pirámide cartilaginosa y pues entramos a hacer un examen y encontramos el tabique también desviado Bush epistaxis mire pueden tener heridas en la en el en el dorso de la nariz van a encontrar ustedes signos de epistaxis que eso pues ya nos indica que el trauma fue bastante grande y pues lo que tenemos que hacer es reducir esas fracturas que es lo ideal hacerlo en las primeras 48 horas máximo 7 días pero en las primeras 48 horas o si fue en el casi que en el momento el paciente consulta ustedes casi que sin anestesia pueden hacer una reducción de la nariz de una vez hacen la reducción poner un par de tapones y una férula en la sangre para que empiece a consolidar eso y pues no no que no empiece a a la fractura consolidarse y desviar esa es como la idea restablecer la función y la anatomía de la nariz si se fue antes de de siete días ideal en las primeras 24 a 48 horas y si ya es más adelante siete días entonces pues nos toca con anestesia general porque va a ser un dolor bastante fuerte y ya va a ser más difícil acomodarlos si ya ha pasado más tiempo pues lo mejor es ya esperar a que se solidifique la fractura y después ya se hace una cirugía con anestesia general porque hay que refracturar los fragmentos y reacomodarlos en esto hay que tener mucho cuidado en los traumas nasales porque el paciente puede presentar puede referir una gran obstrucción y congestión nasal de una o de las dos fosas y ahí es clave que ustedes miren hacia adentro de la nariz porque puede ser que el tabique esté desviado perfecto no hay problema se hace una reducción pero lo que hay que descartar es que no hay un hematoma del septum nasal los hematomas del septum nasal se forman por un acúmulo de sangre entre el pericondrio y el cartílago del septum nasal entonces ustedes lo que van a ver son unas masas violáceas por debajo de la mucosa en el tabique nasal que puede ser un hígado bilateral cuando ustedes vean eso y ustedes tocan con un aplicador y eso es remitente ustedes tienen que drenar ese hematoma porque al separarse el pericondrio del cartílago entonces el cartílago pierde su nutrición y se puede necrosar y al necrosarse entonces toda esa sangre que se acumula ahí se va a sobreinfectar y se va a formar después un absceso septal y cuando se forma un absceso y se necrosa el cartílago se forma una perforación del tabique y un absceso en esa zona es muy peligroso porque puede drenar hacia vasos intracerebrales y se puede formar trombosis del seno cavernoso entonces hay que tener muchísimo cuidado con esos abscesos además que si hay una perforación muy grande del tabique puede haber una caída del dorso nasal y una malformación de la nariz en silla de montar entonces uno ve como después de la pirámide del dorso nasal óseo arriba donde está la parte cartilaginosa ahí va a caer y se va a formar un defecto que se llama en silla de montar entonces los pacientes pueden desarrollar un hematoma después de un trauma nasal y ese hematoma puede ser en las primeras horas o puede ser hasta las 24 o 48 horas entonces si el paciente en la consulta inicial no le ven ustedes un hematoma aceptable no quiere decir que no lo vaya a desarrollar entonces hay que hacerle las recomendaciones ahora si ustedes vieron que todo estaba bien y le ponen hacen una reducción y le ponen unos tapones nasales pues la posibilidad de que se produzca eso después pues es menor porque tiene unos tapones nasales ustedes después retiran esos tapones máximo al tercer día y revisan cómo está el tabique nasal si hay una laceración del tabique pues por ahí puede salir la sangre y no se va a acumular pero siempre tengan pendientes los hematomas aceptables porque eso es una urgencia y hay que drenarlos entonces la irrigación y la inervación de la nariz es muy compleja y muy nutrida como ustedes ven ahí tiene muchas ramificaciones la inervación sensitiva de la nariz por lo general se da por el nervio trigémico el quinto par craneal a través de la primera rama que es la rama oftálmica y la segunda rama que es la rama maxilar esta inervación sensitiva va a transmitir dolor tacto y temperatura en cuanto a la inervación autonómica de la nariz tenemos tanto fibras parasimpáticas como simpáticas que lo que van a producir es moco dilatación de vasos y congestión de mucosas que es muy importante para todos los procesos de regulación de la de la nariz entonces encontramos al nervio facial a través de su ganglio geniculado y los nervios petroso superficial mayor nervio petroso profundo y el vidiano y las simpáticas a través del ganglio esfenopalatino la irrigación también es muy compleja y se da por el sistema de las arterias caróticas afortunadamente la irrigación es bilateral esto es muy importante porque en algunos tumores el problema es que reciben irrigación bilateral y entonces muchas veces toca hacer embolizaciones en ambos lados que eso conlleva unos peligros obviamente por el procedimiento pero también muchas veces cuando tenemos que cauterizar un vaso pues ustedes ven la gran compleja red de irrigación que tiene la nariz y por ende pues no va a sufrir mayores consecuencias si cauterizamos uno que otro vasito en la nariz entonces esta irrigación se da por los dos sistemas tanto la carótida externa como la carótida interna ¿cuáles son las principales ramas? la arteria facial que viene de la carótida externa va a dar la arteria labial superior y la arteria de la columna ya la vamos a ver y la arteria maxilar interna que va a dar una rama que es la esferopalatina y va a dar unas ramas terminales posterolaterales unas ramas septales posteromediales y una arteria palatina descendente que va a dar la arteria palatina mayor y el sistema de la carótida interna a través de la arteria oftálmica va a dar la arteria esmoidal anterior y la arteria esmoidal posterior estas ramas van a irrigar el techo de la fosa nasal la zona número 3 del septum y el techo de la fosa nasal ya vamos a ver por donde van a entrar estas ramas porque es muy importante y se dan muchas anastomosis entre estos dos sistemas y el más importante se da en la parte anterior en la zona 2 del septum nasal que es lo que llamamos el plejo de Kieselbach en el área del íter ya lo vamos a ver entonces si ustedes ven ya hemos hablado de la arteria carótida interna va a dar la arteria oftálmica y ustedes ven ahí en verde como entra la arteria oftálmica a la órbita y como después al lado la cara interna del globo ocular va a dar las arterias esmoidal anterior con un asterisco a la izquierda y con dos asteriscos la arteria esmoidal posterior así van a entrar al techo de la fosa nasal entonces todos los sangrados que vengan del techo de la fosa nasal de la zona 3 de arriba van a estar originadas en estas arterias esmoidal anterior y posterior la arteria facial viene de la arteria carótida va a dar acuérdense que va a dar una arteria labial superior que ustedes la ven con un asterisco ahí y la arteria de la columela que va a entrar a la fosa nasal por la parte anterior al plejo de Kieselbach esa es parte de la arteria carótida externa y aquí ya vamos a ver las arterias que van a entrar por el paladar o por la parte posterior de la fosa nasal y van a van a dar unas unos sistemas de irrigación bastante grandes entre más posterior sean los vasos son de mayor calibre por eso las epistaxis posteriores son más profusas son sangrados mucho más severos más difíciles de controlar por la zona porque están muy atrás porque los vasos son de mayor calibre y porque los pacientes suelen ser de mayor edad y con comorbilidades por ejemplo hipertensión arterial entonces por eso son más difíciles de manejar los sangrados anteriores son sangrados menos profusos pueden ser más recurrentes pero se dan en personas menores y de vasos de calibre menor entonces ahí vemos varias de las arterias que les acabo de comentar y mirenla en el tabique la gran y compleja red que forman esos vasos sanguíneos y por eso si ustedes tienen que cauterizar uno pues uno no se preocupa de que ese tabique pues vaya a quedar sin irrigación estas son las áreas del séptum nasal entonces cuando usted suro tan porotorrino uno dice en la zona 2 o en la zona 3 o en la zona 4 y eso entonces cuáles son las zonas esta es la clasificación de cóter de las áreas de la nariz y eso tiene mucho que ver con las zonas del séptum nasal entonces tenemos una zona 1 que es la zona vestibular que es donde está el vestíbulo donde están las vidrisas los pelitos de la nariz tenemos una zona 2 que es la zona de la válvula nasal la zona valvular que es donde se unen los cartílagos el cartílago del sépto y el cartílago alar tenemos la zona 3 que es la zona del ático es la parte de arriba del techo por donde entran las etmoidales anterior y posterior acuérdense que ahí está el techo olfatorio la zona 4 que es la zona propia de los cornetes donde está la cabeza el cuerpo y la cola del cornete inferior y tenemos una zona 5 que es la parte de atrás que es la abertura o la parte posterior de la nariz la abertura hacia la nasofaringe esa es la zona de las coanas entonces nosotros tenemos que dividir los sangrados en una epistaxis anterior que se da por lo general en el plejo de Kieselbach y una epistaxis posterior que se da a nivel de la arteria esfenopalatina hay unos sangrados que se dan arriba del techo pero esas son más raras por lo general se dan en las cirugías pero por lo general tenemos que dividir las epistaxis en anteriores y en posteriores entonces ¿cómo hacemos? ¿cómo preparamos un procedimiento para controlar una epistaxis? es ideal firmar un consentimiento informado ¿por qué? porque son procedimientos que van a doler que pueden producir muchas molestias por ejemplo náuseas vómito un dolor muy fuerte tos mareo dificultad para respirar lipotimias en algunos pacientes si el paciente es mayor de A no hay problema si el paciente es menor de A es mejor que esté presente y que firme el consentimiento informado es muy importante eso siempre nos lavamos las manos acuérdense los 5 momentos de lavado de manos antes y después del procedimiento nos lavamos las manos utilizamos tapabocas utilizamos gafas protectoras es súper importante utilizamos un gorro guantes que pueden ser no estériles porque esto es un procedimiento que no es estéril bata y revisar que todos tengamos los equipos e insumos completos y disponibles a la mano ¿cuáles son los insumos y equipos mínimos? una luz frontal una frontoluz un fotóforo espéculos nasales ojalá de diversos tamaños bayonetas con la cual vamos a meter mechitas en la nariz cánulas de succión ojalá gruesas porque a veces los coágulos pueden tapar las cánulas entonces mejor tener una o dos cánulas pero ojalá gruesas gafas de protección ocular ideal porque el paciente llega a estornudar o a toser y nos puede entrar sangre al ojo vasoconstricción tópica que en este caso utilizamos oximetasolina hay presentación en adultos presentación infantil utilicen la que esté de acorde a la edad del paciente anestesia tópica utilizamos la roxicaína algodones riñonera y en algunos casos sobre todo si estamos en cirugía pues obviamente electrocauteria este es un organigrama un flujograma perdón flujograma sobre la guía que tenemos de manejo de epistaxis lo tenemos en Almer creo que ustedes lo pueden revisar si no tomen yo una foto de cómo hacemos cuando nos llega un paciente con una epistaxis a servicio de urgencias lo ideal siempre es hacer una limpieza nasal y una aspiración de los cuadros para poder hacer un diagnóstico de si la epistaxis es anterior o posterior todo esto que ustedes van a ver lo vamos a ver en las diapositivas que vienen pero es para que ustedes vean el flujograma que hemos dispuesto para poder manejar un epistaxis de estos entonces las epistaxis anteriores las del plejo del Kieselbach ¿cuáles son las características de este tipo de epistaxis? por lo general son sangrados leves o moderados la salida de sangre por lo general se da por una fosa nasal es unilateral es lo más frecuente los pacientes usualmente son menores de edad o adultos jóvenes pueden tener antecedentes y sodios recurrentes ¿y cuál es la causa más frecuente? lo que ya les comenté la manipulación con el dedo en la nariz en la parte anterior en virosis o en rinitis esto es muy 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 frecuente entonces recuerden el plejo de Kieselbach ese plejo se encuentra en el tabique nasal en la parte anterior en la zona 2 y ahí lo vemos señalado con el círculo y con la flechita ese es el plejo de Kieselbach y esas son las ramas de las arterias que van a que van a irrigar esta zona el tratamiento hacemos una visualización directa del sitio de sangrado hacemos una presión sostenida sobre esa zona cauterizamos o hacemos un taponamiento nasal entonces vamos a ver una por una entonces siempre que veamos mira esta varice septal es distinta a la que habíamos visto esa no está sangrando no tiene una evidencia un sangrado reciente o activo pero cuando uno ve ese tipo de pistaxis el paciente refiere que ha sangrado recurrentemente por la nariz esa es la zona de sangrado y uno cuando va a hacer la cauterización si no ve el sangrado en ese momento uno puede torear el vaso entonces con un aplicador uno torea el vaso y empieza a sangrar y así uno está seguro de que ese es el sitio de sangrado y lo que hace pues es empezar a tratar del sangrado manejar el vaso para después hacer la cauterización una de las cosas que uno le puede sugerir a los pacientes es que hagan una presión a sal externa lo ideal es que inclinen la cabeza sobre un lavamanos y coloquen los dedos haciendo un pinzamiento sobre la parte inferior de la nariz donde está el cartílago y que hagan un pinzamiento por entre 10 a 15 minutos con la nariz inclinada hacia adelante sobre un lavamanos ustedes ven la foto donde está esta señora haciéndose un pinzamiento equivocado arriba donde está la pirámide de óseo ahí esa persona no se puede hacer un pinzamiento se lo tiene que hacer es más abajo ¿por qué? porque pues puede pinzar una zona que es de cartílago pero además porque en esa zona es donde va a estar el plejo de Kieselman entonces que hagan eso de inclinado para que el sangrado no se vaya para atrás no se vaya posterior 10 a 15 minutos debe ser suficiente para controlar un sangrado eso es lo primero que debemos indicar que lo pueden hacer por ejemplo si alguien nos llama un primo un amigo oiga me está agrando la nariz haga esto ¿sí? y si después de esto no le pasa pues hay que ya ir a urgencias el paciente llega y le pedimos que se suene ¿para qué? para que limpie toda esa sangre todas esas costras de moco y el paciente pueda podemos mirar de dónde está sangrando hay que limpiar los coágulos sacarlos y hacemos una visualización del sitio de sangrado ahí vemos una foto de otra de otra varice septal podemos entrar ya sea directamente con los ojos miramos con el rinoscopio o con un endoscopio este es un procedimiento muy doloroso por eso es que tenemos que colocar una vasoconstricción y anestesia tópica en esa mucosa porque sangra duele mucho y puede sangrar mucho entonces son procedimientos que a veces son difíciles de controlar entonces es mejor colocar anestesia tópica bastante en esa zona ¿cómo hacemos? ¿cómo preparamos las mucosas? ponemos esos algodones con una bayoneta en la zona donde está el sangrado yo de que me gusta empaparlos en vasoconstrictor ya sea oximetasolina y anestesia tópica que es la silocaína spray la roxicaína eso es lo que los empapamos los dejamos ahí 5 a 10 minutos y eso es lo que hace es anestesiar muy bien la mucosa y hacer vasoconstricción de los vasos y así preparamos la mucosa utilizamos nitrato de plata que es un agente químico que produce una cauterización química una quemadura pero el problema es que debemos es procurar que el nitrato se concentre en la zona que queremos tratar porque si empieza a escurrir porque eso en general empieza a escurrir como un líquido y se puede ir hacia atrás entonces es mejor tener mucho cuidado y colocar un algodón seco más atrasito para evitar que ese líquido se vaya para atrás pero con el nitrato de plata es más que suficiente para sangrados leves para controlar el sangrado entonces ¿qué es lo que hacemos? una vez hayamos quitado los algodones con vasoconstrictor y con la con la anestesia entonces empezamos a hacer aplicar el bastón sobre la mucosa rodeando al vaso que está en la flecha ¿sí? empezamos a rodearlo para quitarle irrigación para quitarle sangre que llegue a ese vaso rodeamos todo ¿sí? como ustedes están viendo toda la circunferencia alrededor del vaso que ustedes ven ahí y al final nos quedamos ya sobre la apertura del vaso ¿sí? y nos quedamos un tiempito 20-30 segundos sobre esa zona para ya hacer terminar la cauterización y ustedes al final van a ver eso eso donde ustedes ven más grisecito más oscuro es un algodón que yo pongo ahí para evitar que todo eso blanco que es como un líquido se vaya hacia atrás y queme otras otra mucosa de la parte posterior de la nariz al finalizar terminamos y quitamos ese algodón y ustedes van a ver esa costra esa costra blanca entonces ¿qué es lo que decimos al paciente después? que no se suene por 5 días que no se manipule la nariz que si va a estornudar que sea con la boca abierta para no generar presión en esos vasos de la parte anterior de la nariz evitar la comida picante la exposición a vapores ¿sí? porque eso lo que va a hacer es congestionar mal la nariz no realizar esfuerzos físicos por 5 días y iniciamos una lubricación nasal 3 días luego después de la cauterización ¿para qué? para que esa costra que ustedes vieron ahí no se seque porque si se seca es más difícil o cuando se caiga hacia la semana se va a caer y va a desprender mucosa y puede producir sangrado entonces idealmente hacerlo así podemos colocar tapones expandibles no absorbibles como el que ustedes ven ahí esos tapones entonces se llaman merocelia esos tapones se introducen secos en las fosas nasales por lo que las utilizamos en cirugía pero también están para urgencias y cuando están adentro los hinchamos con suero fisiológico entonces ustedes ven la zona húmeda expandida allá a la izquierda y a la derecha vemos la zona seca una vez se expande pues produce presión contra las paredes del vaso y evita el sangrado a esos tapones les podemos poner un antibiótico en un guento puede ser oftálmico que es como una vaselina con antibiótico e igual los expandimos para que controle el sangrado son bastante efectivos pero el problema es que una vez uno los va a retirar como están secos entonces es mejor que el paciente se irrigue suero fisiológico para después poderlo sacar y que al sacarlos no se traiga la mucosa porque eso se queda adherido a la mucosa sino que se va sacando de a poquitos porque puede producir un sangrado al sacarlo hay que tener mucho cuidado con eso hay unos tapones hemostáticos absorbibles como son el surgicel el espongostán todos esos que se utilizan sobre todo en pacientes en los cuales hay un sangrado generalizado por capas pacientes que tienen trastornos de la coagulación pacientes oncológicos que tienen trombocitopenia pacientes inmunosuprimidos que no toleran un cuerpo extraño porque pues el riesgo de sobreinfección o en los niños para no tener que retirar después un tapón utilizamos estos tapones que son absorbibles por ejemplo a veces nos llegan pacientes así con un tapón anterior mal colocado casi que todo por fuera entonces tenemos que retirarlos y hacer un taponamiento nasal como es el debido como el que ustedes ven en la foto ahora estos dibujos dan para todo aquí ponen muy bonito como uno mete un tapón y como lo va orientando el acordeón para que toque todas las mucosas de la nariz colocarlo así es difícil no es fácil lo que hay que hacer es que uno tiene que orientar las gasas hacia el sitio donde está sangrando por eso es importante saber dónde está sangrando el paciente y con el resto del tapón uno lo va orientando de modo que las mismas estructuras de la nariz vayan ayudando a que ese tapón ejerza presión sobre el vaso uno se puede apoyar del tabique de los cornetes pero que quede así como un acordeón como se ve ahí pues no entonces uno puede hacer taponamiento con gasas vaselinadas que es más fácil para que deslicen y es lo mismo tienen que ir dirigidas al sitio de sangrado y después colocamos un vendaje o colector anterior ¿para qué? para que caiga ahí el suero el suero sangre que muchas veces cae ¿qué hacemos de tratamiento para estos tapones anteriores? usualmente un manejo emulatorio utilizamos un antibiótico de amplio espectro para vía aérea superior puede ser amoxacilina a doble dosis un antihistamínico porque es un cuerpo extraño para que no produzca estornudos y congestión y rasquiña porque es un cuerpo extraño analgésicos puede ser acetaminopé y lo controlamos entre los 3 a 5 días para destaponar los mismos cuidados posteriores que fue los que ya les había comentado para una cauterización son los mismos que hacemos aquí para estos tapones anteriores las epistaxis posteriores son sangrados que suelen ser abundantes suelen ser por la general episodios únicos la salida de sangre se da no solo por la nariz sino por la boca porque es más posterior los pacientes usualmente son mayores de edad y hay un antecedente hipertensión arterial de difícil manejo entonces aquí vemos ya que se da más posterior por la arteria esfenopalatina son vasos de mayor calibre entonces ustedes ven ya una nasofaringe llena de sangre con coágulos que inclusive cae hacia la orofaringe y por la cavidad oral podemos ver los coágulos cayendo la cavidad oral para esto utilizamos tapones posteriores son más difíciles de realizar lo ideal es que ese tapón podemos hacerlo con gas avaselinada y ese tapón debe debe ocupar toda la nasofaringe y el tamaño de la nasofaringe equivale a dos narinas y media o sea ustedes miden el diámetro de la narina ¿sí? y dos veces y media ese diámetro que es lo que mide allá atrás la nasofaringe entonces ese tapón tiene que tener ese tamaño y colocan le amarran unas sedas que tengan dos cabos para un lado y un cabo para el otro lado y aunque esto también aquí se ve fácil ¿cómo se pone un taponamiento posterior? se mete un catéter una sonda por la nariz por la fosa por donde está sangrando el paciente la recuperan por la boca amarran los dos hilos al extremo de la sonda y devuelven la sonda y van metiendo con el dedo hasta que puedan meter ese tapón bien atrás en la nasofaringe ahí está la técnica la misma técnica ¿sí? representada y el extremo que tiene un cabo lo dejan ahí suelto en la orofaringe porque después cuando vamos a quitar el tapón con una pinza que cogemos ese extremo y retiramos el tapón hay unos dispositivos que es el epistad ese dispositivo ya no se consigue pero en la época hace 20 años cuando hice residencia pues era muy fácil inflar los dos balones por la fosa donde estaba sangrando y eso controlaba el sangrado tanto la parte anterior como posterior hoy en día estos no se consiguen tan fácil otro dispositivo que ustedes pueden encontrar en cualquier lado son las ondas Foley el problema de las ondas Foley es que el balón no ejerce mucha presión entonces ustedes deben utilizarlo pero simplemente como una emergencia ustedes pasan la sonda por la fosa nasal que está sangrando inflan en la orofaringe el balón y después lo retroceden ¿sí? lo sacan por la nariz y va a quedar allá pegado en la en la nasofaringe el problema es que ustedes ven esas ondas son bastante duras y pueden producir daños en las narinas entonces ustedes una vez hagan un taponamiento con eso es mejor remitir al paciente para que le hagamos un tratamiento quitándole la sonda Foley ¿cuándo remiten un paciente estos de otorrino? cuando no tengan los insumos adecuados pacientes adultos mayores con comorbilidades pacientes con compromiso hemodinámico pacientes con un manejo definitivo del taponamiento posterior con sonda Foley es mejor mandarlos pacientes con epistaxis anterior y epistaxis posterior recurrentes o pacientes que con cualquier tipo de epistaxis ustedes no lo puedan controlar siempre remítanlo para manejo por especialista cuando no podemos hacerlo en el consultorio los llevamos a salas de cirugía y les hacemos bajo anestesia general una cauterización quirúrgica endoscópica entramos un lente y cauterizamos pero cuando el caso es de un sangrado masivo e incontrolable con todas las medidas anteriores tenemos que recurrir a una medida que es muy que es coadyuvante y es eficaz entonces tenemos nuestros colegas radiólogos intervencionistas y ellos hacen una embolización un cateterismo y una embolización sumbraselectiva de los vasos sanguíneos que están sangrando o por ejemplo en estos casos cuando hay tumores y van a ser llevados a cirugía se hace una embolización selectiva sumbraselectiva de los vasos que están irrigando al tumor para que en las próximas 48 horas el tumor no tenga una irrigación abundante y se puede hacer una resección del tumor de una manera más adecuada sin tanto sangrado en este caso ustedes ven como esa zona central está bastante irrigada que es la zona del tumor en una vista anterior y miren después de la embolización como esa zona ya está blanqueada porque se ha hecho una embolización supra selectiva entonces ese paciente puede ser llevado a cirugía a resección del tumor ¿y cómo se manejan estos tampones posteriores? pues idealmente si el manejo es intrahospitalario porque acuérdense que son adultos mayores son pacientes que tienen por lo general están deshidratados son pacientes que tienen comorbilidades que si el sangrado fue muy abundante de pronto requieren una transfusión de sangre y a veces requieren de manejo quirúrgico entonces es mejor intrahospitalario eso el tratamiento se hace con oxígeno como el paciente está taponado bilateralmente que es una cosa que se me olvidó decir cuando el paciente tiene un taponamiento posterior siempre se va a hacer un taponamiento anterior bilateral entonces como el paciente no le va a entrar suficiente aire y oxígeno se pone oxígeno por cánula a través de la boca se hacen oximetrías sediadas líquidos endovenosos siempre en estos pacientes van a estar deshidratados utilizamos antibióticos de amplio espectro endovenosos antihistamínicos analgésicos un poquito más fuertes y siempre protectores de mucosa gástrica aunque la raditidina ya está descontinuada por recomendaciones de elimino entonces utilizamos el someprazol eso ya me toca actualizar esta diapositiva y pues los mismos cuidados que ya habíamos advertido anteriormente entonces ¿qué signos de alarma le damos a los pacientes? si vuelve el sangrado si hay fiebre si hay alteraciones de la visión o del estado de conciencia si hay inflamaciones de la nariz y tejidos adyacentes si hay una instrucción accidental o voluntaria de los tapones si hay dificultad para respirar si hay palidez generalizada si hay sudoración profusa o una cefalea intensa es mejor que los pacientes consulten ¿y qué posibles complicaciones? pues sangrado lesiones de las mucosas tos todo lo que ya vamos a vivir síncopes vasovagales sinequias septoturbinales también puede haber cicatrices entre el tabique y los cornetes perforaciones del tabique entonces ya para terminar la epistaxis es una consulta muy frecuente en los servicios de urgencias su etología como ustedes vieron es múltiple es muy importante conocer la irrigación de la nariz es vital diferenciar una epistaxis anterior de una posterior el médico debe ser competente en manejar una epistaxis anterior y o posterior en la sala de urgencias entonces terminamos pues como ustedes ahorita tienen con el doctor Herrera la última sesión del día y tenemos que entregar la plataforma a las 4 de la tarde entonces yo los dejo con el doctor Alfredo Herrera para que se conecten y manejen el tema de sinusitis si tienen alguna pregunta me pueden escribir al correo jiménez guion luis arroba javeriana punto edo punto co si tienen alguna pregunta o con Daniel Felipe pueden enviarme las preguntas si tienen alguna duda para que se las podamos contestar entonces pues muchas gracias gracias por su atención y los dejo con el doctor Herrera entonces muchas gracias doctor gracias 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 que estén muy bien hasta luego buen día